aquí estamos en la llantera de Peaky Tires aquí en Santana y ahorita están haciendo una alineación, este carro se anda jalando de lado por eso vinieron para que les hagan su alineación y ya se la está haciendo ahorita ahí el técnico para que quede al 100 y ahorita como verán ya tenemos una línea esperando ahora el sábado pues estamos llenos gracias a dios lo que pasa es que tenemos muchas llantas y ya tenemos buen tiempo aquí en esta locación y pues tenemos buenos precios y buen servicio así que si necesita llantas véngase para acá acá tenemos buenos dios y un servicio profesional y nos aseguramos que salgan de volada como dicen en un in-and-out rápido verdad miren aquí les voy a dar un tour aquí está el sign del alignment allá están los signs también allá tengo el camión y la ven allá de qué lado en la granny la segunda véngase todas las segundas hasta atrás y ahí nos va a encontrar miren como verán ahorita gracias a dios miren cómo está de lleno porque nos busca la clientela porque tenemos muchas llantas y tenemos buenos precios ahí está el teléfono del 7 14 543 731 ese teléfono ya lo tenemos desde hace muchos años desde que abrimos el negocio bien pásenle tenemos especiales miren estas están en especiales llantas 22 ahí tenemos también más especiales tenemos muchas llantas véngase para acá nuevas la mayoría pero también tenemos usadas y ahí está miren a esta lo están instalando esta es la máquina de la instalación y ahí están balanceando la llanta y ahí está germán germán se gaitó cámara bienvenidos bienvenidos a piquita vamos para acá están balanceando esta llanta se aseguran que la balanceada es muy importante la balanceada aquí está paco haciéndole la balanceada para que para que no vibre en el camino cuando va a 60 millas no le vive el volante si le vibra a su carro traigo para acá que se lo checamos y acá sí ya que están instalando la llanta ya como verán está un poquito ocupadito gracias a dios tenemos casa llena ahí está toda la variedad de llantas miren todos los detrás están en especial todos los piensas están en especial y en la pared tenemos el logo que nos caracterizó a cuando estuvimos desde el comienzo este no sé si lo miraste a veces mijo y pues ahí te va a dejar que te enfoques ahí dice la llanta también mira pero mira cómo se mira es la letra original es el nombre de piquita y le pusimos para abarcar a toda la comunidad verdad acá viene de todo tipo de gente gracias a dios y pues por lo mismo que dicen que tenemos buen servicio y buenos precios más que nada porque la gente anda buscando buenos precios y diario tenemos especiales por eso ya menos ya menos para que le damos un buen descuento pregunte por la especial y pregunte por un servidor luis y ahí está mi hijo también para ayudarle o todo el grupo de piquita es que es un grupo y nuestra meta es que todos se vayan con sus llantas nuevas y a buen precio qué le parece aquí el servicio años con ellos desde que estamos en otra locación lo seguimos por algo perfecto usted recomendaría a su familia o amigos claro claro y lo hacemos siempre amigos y vecinos les digo vayanse ya a a pick your tires con Luis es buena opción para las llantas para los cambios de llantas arte宽as y con el otro opción para los cargamentos significativamente está todo ese cardón a que debería 호f del otro también al final qué tal cómo están mi nombre es luis y aquí estamos en la llanta de pico 3 acuérdense que si necesitan llantas aquí estamos para servirles si necesitan alineación aquí tenemos el servicio de alineación tenemos también muchas llantas aquí los esperamos a estar el teléfono 7 14 50 63 11 y la dirección pues ya saben es el 11 02 y segunda street aquí en la ciudad de santana y el código postal es 92 701 aquí los esperamos tenemos muchas llantas acuérdense y nuestra meta es que se lleven las mejores llantas a los mejores precios tenemos buenos precios ok no se las pierdan esas especiales porque tenemos especiales diarios no deje que se vayan es especiales ok lleve más llantas por su dinero y y y y y y y